Bueno y siempre con más información, busquemos siempre detalles en relación a lo que está sucediendo, específicamente nos vamos con precisamente a conocer el director que ha sido ya nombrado para SECATID por parte de las autoridades. En una reunión encabezada por la vicepresidente Karin Herrera de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, se nombró a Hugo Sarabia MEDA como el titular ejecutivo de SECATID. Con base en el cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la ley contra la narcoactividad, se realizó la elección. La titular de SECATID debe de reunir las mismas cualidades que se requieren para ser secretario privado de la Presidencia de la República. Me siento también el gusto de presentarles al secretario ejecutivo de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Él fue esta mañana, luego de la primera reunión ordinaria del Consejo en este año, fue nombrado para estar a cargo de la Secretaría Ejecutiva. El nuevo funcionario mencionó que uno de sus principales objetivos es asesorar en forma específica al Ministerio de Gobernación en materia de drogas. Además, se buscará la prevención de actividades ilícitas derivadas del tráfico de drogas. Pues agradeciendo en primer lugar la confianza desde la vicepresidencia y de la comisión por este trabajo que estaremos realizando en conjunto, siempre enfocado en los pilares de trabajo, principalmente en el tema de prevención, de tratamiento y de rehabilitación. Enfocado siempre en una articulación conjunta en diferentes instituciones. En igual manera, trabajar en armonía con la cooperación internacional, siempre buscando el beneficio de los proyectos prioritarios en materia de prevención. La vicepresidente se comprometió a trabajar en conjunto en la lucha contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas, expresando la importancia de unirse y velar por el bienestar físico y mental de la población guatemalteca. ¡Gracias!